Desde Valencia, Estado Carabobo, ayer fue el día de Valencia a correr, los participantes mal parando Londra, Michelle y Charlize quedan última y penúltima respectivamente, esta Charlize, very slowly en el último lugar, la Tordilla Kemi anda a ocupar claramente el primer lugar, a Maria Hertz y viene hacia el segundo, en el tercero Flor Queen en el cuarto lugar, corre por la parte interior, Paola Princess, en el quinto puesto viene avanzando, Queen Larry enseguida viene metiéndose por la parte interior de la pista, la yegua número 5 del ejemplar River Gold los primeros 400 metros del recorrido, allá rodó el jinete del número 5, la yegua River Gold está pasando a dominar la competencia, la yegua Amalia Hertz, el número 4, Amalia Hertz, adelante en el segundo lugar, insiste que Miranda, desde el segundo, en el tercer puesto viene avanzando la yegua Paola Princess, cuando vienen a terrenos de la última curva, conjuntamente con la yegua Queen Larry, cuando ingresaron en la recta final, está dominando Amalia Hertz, la competencia en el segundo viene duro, el ejemplar número 7, Queen Larry, por la parte exterior, deciden esta dos, Queen Larry por fuera y Amalia Hertz por dentro, está pasando ahora por dentro Queen Larry contra, la yegua Darth Phoenix, que viene inmensa por fuera, pasando Darth Phoenix y les ganó Darth Phoenix, en el segundo lugar, por la parte interior, Queen Larry, tercera la yegua Amalia Hertz, en el cuarto lugar, Darth Queen, en el quinto, Leonela Samantha, luego Kevin Miranda, enseguida Charlize, entre las últimas, Alondra Michelle, Paola Princess y Flore Queen, en el último lugar, ahí está la línea Maracucho, el que le dicen el hacedor.